Amigos, winners, bienvenidos a este video de la muerte de Connor Vamos a analizar muchas cosas y se van a dar cuenta de muchas otras que son muy importantes para el final de esta temporada Por cierto, esta temporada ya está llegando a su fin, entonces lo que quiero saber yo, porque bueno, yo hago las cosas dependiendo de lo que ustedes quieran Si ustedes quieren esto, yo lo hago, me dijeron, winner, sería bueno que revivieras a tal, lo hice Winner, sería bueno que pasara esto, lo hice, o sea, yo voy haciendo todo dependiendo de lo que ustedes me pidan Entonces, quiero saber si después que termine la sexta temporada, quieren que haga una séptima temporada de Alias El Dino O prefieren la serie de Los Criminales Ojo, respóndanme eso en los comentarios para saber qué quieren que haga después Serie de Los Criminales o séptima temporada de Alias El Dino Lo que ustedes elijan en los comentarios, eso es lo que voy a hacer Igual lo puedo someter a una encuesta después, pero bueno, háganmelo saber en los comentarios y dejen su like en este video Pues para seguirme motivando a seguir haciendo la serie y todo esto amigos Vamos a ver un momento cositas interesantes que pasaron en este capítulo Por ejemplo, hasta ahora después de varias temporadas nos dimos cuenta Nos dimos cuenta a Milogo que Don Bestia tiene corazón y estuvo enamorado de Moco durante mucho tiempo El problema es que, bueno, lo único es que la Bestia estuvo alejado de Moco todo el tiempo para apartarla del peligro Sin embargo, pues se metió en peligro Ya que ella se suicidó, por alguna razón se suicidó en la temporada de Kalahari Y estuvo en el inframundo El Diablo la, pues la secuestró y la hizo trabajar para sus armas nucleares y todo esto Entonces la Bestia al ver que estaba en peligro, pues no tuvo otra alternativa que salvarla Y que más que obedeciendo las órdenes del Diablo Accede a obedecer al Diablo ¿Y cuál es la orden del Diablo? Pues que asesine a Conan Por otra parte, tenemos la parte de Purgatorio Donde está el Sensei con el Anciano y el otro Aquí está el Anciano y el Cazarrecompensas de Hielo Que estos van a tener una misión importante también en Purgatorio Que de hecho, esto es lo que vamos a ver y se va a resolver este tema en el próximo capítulo Purgatorio y los Alpes Purgatorio y los Alpes Los Alpes porque allá está el otro Sensei, recuerden Y también Purgatorio Porque en Purgatorio, pues van a pasar cosas también interesantes Porque van a llegar personajes nuevos en Purgatorio Así que estén pendientes en el próximo capítulo Porque aquí hay una duda que hay que resolver El Sensei decidió ayudarlos hasta cumplir su propósito Que es derrotar al Hades para que no destruya los mundos Y hay algo importante Que este Sensei no sabe que existe otro Sensei Eso no se sabe todavía en la serie Ahora, por otra parte, aquí tenemos otra duda sin resolver ¿Qué ha pasado con estos personajes que estaban perdidos, desaparecidos? También les voy a dar protagonismo en el próximo capítulo Así que no se preocupen, no se preocupen Por otra parte, a ver, aquí tenemos correcto Aquí tenemos al guía Y le comunicaron que mataron a Calavera y todo esto Y que se fueron a otro mapa Entonces la misión de estos tres va a ser ir a buscar a sus amigos que se han ido a otro mapa Tienen que ir a buscarlos Eso va a ser el próximo capítulo Ellos, ellos, ellos Ahora, aparte de eso Tenemos el entrenamiento de cazarrecompensas con Conor Cazarrecompensas está siendo entrenado por él Ya que ustedes saben que el fuerte La especialidad del cazarrecompensas simplemente es buscar Encontrar personal Más no Eh, pvpear El pvpe no es lo suyo Lo dijo el guía porque lo conocía muy bien Entonces, el guía El guía no El Conor Para prepararlo para la guerra y todo eso Pues lo entrenó y lo entrenó Para que mejorara sus capacidades y sus habilidades Y estuviese listo para cualquier enfrentamiento a futuro Luego de esto Se fueron a charlar Y llegó la bestia Al momento de llegar la bestia Se produjo una conversación Donde la bestia le dijo Conor, sé dónde está el diablo Lo maté Ven a rematarlo Porque es tu propósito Tu destino Destruir al diablo Etcétera, etcétera, etcétera Pero era una trampa Conor, como tenía absolutamente toda la confianza en la bestia Le creyó Y lo acompañó Pero hay algo que no se muestra aquí Que después se van a dar cuenta En unos capítulos más adelante Se van a dar cuenta Porque dudo mucho que ustedes Hayan notado algo importante que pasó aquí En la conversación de la bestia con Conor Y su llegada hacia el cementerio de elefantes Pasó algo Que dudo mucho que se hayan dado cuenta Así que Llegaron al cementerio de elefantes El diablo ve Porque el diablo le dijo Para salvar la vida de tu novia De Monco Bueno, no es su novia Están enamorados Pero para salvar la vida de ella Tengo que ser testigo De que vas a asesinar A Conor por mí Entonces El diablo estaba en la montaña lejos Mientras charlaba La bestia con Conor Le decía Mira El diablo está por allá Lo tengo amarrado Entonces Conor nota algo raro en el ambiente Y le pregunta ¿Qué está pasando? Al momento que Conor no ve nada Y ya empezó a levantar sospechas Pues No levantaba sospechas Porque Conor Tenía su confianza En lo absoluto En la bestia Pero al ver que no había nada Pues La bestia llegó Y le disparó O sea Lo atacó A quemarropa Sin posibilidad de defenderse Mientras tanto El diablo está observando todo Con Monco Que Monco no sabe Dónde Dónde enterrarse Porque está viendo que Están matando al jefe de ella Porque Conor también es el jefe de Monco Pero Bueno Al ver que no sabía Cómo Cómo ayudarlo Se quedó Pues paralizada del susto Ya que el sentinela Tenía apuntado en la cabeza A Monco Pues Si la bestia no obedecía Aquí la tienen Si la bestia no obedecía El sentinela rojo Le iba a disparar en la cabeza Monco Así que Le tocó Obedecer Las órdenes Y quedarse quieta Ella se quedó quieta Mientras tanto El diablo le dijo Asesínalo O la mato Pues Se produjo conversación Algo que siempre Vamos a recordar Una de las escenas más tristes Sin duda de toda La serie A ver Perdóneme mi Lord Créame que esto es lo último Que yo quería hacer No lo hagas Perdóname Conor Lo mató Y le goyó Pues Lo obedecía Bien hecho Bestia No ¿Qué He hecho? Creo que es un digno final Amigos Una digna muerte Un digno final Pero como les digo Hay cosas que van a pasar Conor Era mi personaje favorito Me decían mucho ¿Cómo va a morir? Pues más adelante Se van a dar cuenta De algo que no se dieron cuenta En este capítulo A ver si ustedes pueden analizar Y son tan inteligentes Como yo creo que son Se van a dar cuenta De un detallito Súper importante Que más adelante Si no se dieron cuenta Se van a dar cuenta Pues amigos ¿Cuántos capítulos Le quedan A esta temporada? Yo digo Lleva 11 Yo digo que unos 6 o 7 6 o 7 capítulos Que serían más o menos Dos semanas Dos semanas Tres Tres semanas Oye casi un mes Casi un mes En un mes se nos va a acabar La temporada Entonces ustedes Necesitan decirme Si quieren que yo haga La próxima temporada De alias el Dino O sea la séptima Que la verdad Después del multiverso Que otro O sea a que otra cosa Se podrían enfrentar La verdad no tengo Ni la más mínima idea Pero si no es la séptima temporada Es la serie De los criminales Así que Quieren criminales O quieren séptima temporada De alias el Dino ¿Por qué quiero hacer criminales? Lo que pasa es que Quiero darle un aire Un aire Para que descanse La serie de alias el Dino Amigos Un aire O es más Voy a sorprenderlos Pero igual Déjenme en los comentarios Que les gustaría Que hicieran Eso es todo amigos Nos vemos en un próximo video Yo soy WinnerMax Y les mando un besote enorme A todos ustedes Vamos a poner en los comentarios Si se quedaron hasta este punto Del video No sé Hashtags Conor Hashtags Conor Hashtag Te extrañaremos Conor Hashtags F por Conor O F por Conor Hashtag Conor No lo sé Pero recordaremos Todos a Conor Como el gran guerrero Que fue Conor No Bueno amigos Soy WinnerMax Y nos vemos En un próximo episodio Acción por favor